Bueno cerropayotes, vamos con el siguiente gameplay de este juego Tienes en el Racing, vamos con la fase 1-4 Sobrevive, evita que te eliminen Ay Dios mío, como diabos estos retos en el All Star Racing La supervivencia del más fuerte ¿Tenéis lo que hace falta? Vamos para allá Bien, a por ellos Venga, corredores, se acabó la parte fácil ¿La parte fácil? Comparado con lo que os aguarda Eso era un juego de niños Acongojante, he entendido He leído acojonante ¿Carrera de supervivencia? Así es El último corredor de cada vuelta Quedará eliminado Hasta que solo quede el más rápido ¿Acongojante? ¿Eliminado? A mí no me aterra A mí me intriga Vamos Madre mía Tienen los huevos donde yo me sé Son y macho Bueno, seguimos Bien Evita ir en última posición Que eliminará Nada impedirá que sobreviva a esta carrera Vale Se parece al de los All Stars Racing Tres Dos Uno Vamos allá Os veo en la meta Vale Ahí da una vuelta con la cicleta Vale, vamos allá Así que agregamos el turbo lo suficiente Bien, turbo azul Joder Joder, que agresivo Sonic Por favor, tómate una tila Vale, solo dos tiros Como mola la música tío Vale, ahí me daría tiempo a hacer la segunda Volterita Vale, ahí hay otra rampa No sé si na' que le ha dado o eso yo Vale, eso no es ningún salto ¡Ah, cabrón! Muy mal Naka Está en el último puesto Y eliminado A ver Toma A ver Si más o menos me entero Como va el juego Dejadme en paz, por favor Bien Uy, pues no sé quién ha sido el del turbo ¡Vamos para allá! Turbo Joder Madre mía Los bugs Como dan aquí ¡Venga ya, hombre! ¿Pues sabes qué cojones ha pasado ahí? Vale Vale ¡Date! ¡Por Dios! Pero se puede saber ¿Qué coño le pasa a esto? Vale Vale Pues te he eliminado ¿Quién te ayuda con el pulvo? Vamos, Naker Vamos con el repujo Toma, pulvo aquí Vale Esto se ve que es un atajo, pero solamente cuando vaya Muy, muy, muy rápido Estupendo, me lo anoto para aproximar Bien, siguiente Bien Joder, la música como mola, tío Vamos allá Y ahora aquí Bien, segunda Qué nervios, tío A ver si le da a alguien Bien Bien Siguiente Perfecto Te hay tan eliminado, tío Un tanuki misterioso Vamos para allá Está chulo, está chulo, tío Está chulo Hace tiempo que no revivía yo esta sensación ¿Por qué nos haces pasar por todo? No tienes de qué preocuparte, pequeña erifa Cosas técnicas Es la más condescendiente Es la más condescendiente que ha habido en todo el día Tío, una voz bonita, eh Todavía queda mucho ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que mata en la boca! Te voy a meter Bien, equipo Ya tengo bloqueado el equipo El Team Rose Temerarios Consigue una medida de plata Consigue una medida de platino Mola Estoy preparado No tengo nada Bueno Luego lo probaré Vamos a ver Cánsula de modificación Usa créditos para bloquear nuevas piezas para el vehículo Y piezas de preservación para las cánsulas de modificación Vale, vamos para allá Oh, Sonic, ¿qué eres? ¿Esto queda un contrarreloj? Vale Pues como mola el remit, ¿no? No sé de qué va exactamente este reto Bien Bien Bien, reímos No me termino de enterar cómo va esto Espérate Voy a volver a empezarlo ¿Lo puedo intentar otra vez? Vale No sé cómo va exactamente A ver No lo he leído esto Se me ha olvidado Voy a pasar acá Los postres No sé qué pega Todo está en el lado rojo Ah, yo he ido a la polera amarillo Sería idiota Vamos a ver Tengo una pijita Tengo una pijita Tengo una pijita No, zo La pijita La pijita Mira un poco más y te comes el postre el postre me voy a comer quedan segundos, es ahora o nunca ¿lo he logrado? ¡toma! la de rato que llevo para el puto platino duele ya el dedo mira, mira, a ver si está grabando bien si, esto sigue grabando bien vamos a ver bien, a esto que es, consigo la media de plata, consigo la media de platino consigo mínimo de cien anillos, solo con un derrape mola, estoy preparado seguimos a ver, si conseguimos hacerlo de los cien anillos madre mía el reto que difícil ya están los huevos las físicas, me tienen harto no hay mola, no hay así salen los cien anillos de golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lo perdonamos Así nos hemos ido mal a mi tiempo Vamos a parar el reto final ¡Ah! ¡Escacula mala curva! ¡Ah! A ver si nos llegó ¡Tiene nada apsecurityzo! ¡Impeñante, tío! ¡Venga, tío! ¡Estamos a punto! ¡Venga, chico! ¡1500! ¡Ole! Desafío completo, 1500 Con derrapa y mierda, Mario Y ahora el anillo, 1977 Y 20.000 Estupendo Ya tenemos otro gran playe Bien, ya tenemos Otra llave Tenemos ya todo completado, todas las estrellas Bueno, parece ser que ya pasamos Al siguiente mundo, o siguiente conjunto de mundo Pues chicos, nos vemos en el siguiente game playe ¡Uf! Está siendo emocionante esto ¡Ahora vemos! ¡Suscríbete al canal!